¡Vamos, loco! 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 ¡Vamos, Chino! 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 ¡Que para! ¡Vamos, bestia, betadera! ¡Gracias, loco! ¡Que están compartiendo esta noche en la Papway de Córdoba! ¡Buena noche, bestia! ¡Para ustedes, Betadero! ¡WEIGHT TO THE END! ¡Sentisto! ¡Los de 300 y 200 y 300! ¡Sentiros en el camino de la caída! ¡Has visto la hoja condenado! ¡Sentiros en la mitad de las puertas! ¡Sentiros en el camino de la caída! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!